Qué lindo tenerla, estamos desencontrados. Ella me había prometido que después de que asumiera como concejal municipal iba a venir, cumplió. Hoy está aquí, bienvenida Lilian Cano. Hola, Felo, muy buenos días. Bien, por suerte. Yo te digo niña porque para mí son niña, Lilian, son muy jovencitas. Gracias, Felo. ¿Sos la más joven del Consejo 1? Soy la más joven del Consejo. La más joven. Sí. ¿Y eso te lo hacen notar, te lo hacen sentir los abuelitos ahí del Consejo 1? No, la verdad que no, la verdad que se formó... En otras épocas sí. En otras épocas sí, lo sé, pero no. Ha cambiado eso. Por suerte no, la verdad que hay un consejo muy abierto y participativo, así que la verdad que eso también en la cabeza de Marcos que ayuda a que así sea. Bien. Marcos Amarilla ha trabajado muchísimo, han trabajado juntos en la campaña, o sea, había entendimiento antes de asumir, ¿verdad? Sí, bueno, lo conocía como un referente, obviamente, de mi partido en su momento y bueno, ahora tuvimos la oportunidad en la campaña de trabajar juntos, de conocerlos de esa forma. Él me decía que para él es todo un desafío porque él es nuevo en esta gestión. Claro, él viene del Ejecutivo, bueno, yo también, yo fui una de las funcionarias más joven también del Ejecutivo Municipal, entonces es un rol, digamos, distinto al que yo particularmente me estoy acomodando y conociendo, ¿no es cierto? Porque la idea es poder dar lo mejor y por ahí, viste que al ser un lugar totalmente nuevo, lleva su tiempita, así que la verdad que... ¿Y cómo es esa labor legislativa? ¿Cómo? ¿Cómo es trabajar ahí en el Consejo? La verdad que al principio tenía el concepto de que por ahí era mucho más tranquilo. No, ahí pasan todos los temas de la ciudad. Tengo cuenta que no y aparte también la idea de mi oficina es que es una oficina abierta, entonces el momento en que yo no estoy a la calle puede ser que la gente venga a mi oficina, eso es mi idea, así que en ese sentido el trajín del día a día te va llevando a decirte que sí, que la verdad que es una gran responsabilidad principalmente porque creo que el rol es fundamental y somos el primer cordón con la gente, entonces la primer puerta, entonces me parece que nuestra responsabilidad particularmente es la de poder recibirlos, poder trabajar con la gente y de ahí elevar todos los proyectos para poder realizarlos. Bien, mientras vos hablás estamos viendo imágenes de diferentes momentos de tu actividad, tanto política como en el Consejo Deliberante. Lilian, ¿seguís siendo territorial o abandonaste un poco la recorrida por los barrios? Mira, particularmente ahora estamos en un proceso de renovación partidaria, entonces estoy como verán, están mostrando las fotos, recorriendo un poco el interior de la provincia, intenté no descuidar, nosotros tuvimos hace dos, tres semanas una catástrofe inmensa en nuestra ciudad, creo que no, sí, no, esas dos semanas me dediqué a quedarme en nuestra ciudad y por supuesto recorriendo los barrios. Bueno, te gastaste a conocer bien toda la ciudad. Sí, 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 la verdad que hubo puntos muy afectados y bueno, nuestro rol me parece que era el estar con la gente y ver cómo de alguna forma podíamos ser su sostén, ¿no es cierto?, en un momento tan duro como lo que les tocó vivir, nos tocó vivir porque me parece que todos nos vimos en algún punto afectados, pero bueno, la idea es no, 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 pierdo la cercanía, intento no hacerlo, me parece que nuestro rol como políticos y más como joven política es el no quedarnos detrás de un escritorio, me parece que nosotros tenemos que salir y hablar con la gente, no la está pasando bien, no solo por lo natural que nos tocó vivir acá a Corrientes, sino que por una cuestión nacional y un montón de factores que hacen de que hoy la gente no esté bien y me parece que nuestro rol es estar ahí cerca, ¿no es cierto?, escuchando y viendo cómo podemos darle una mano. Bien. Lilian, ¿y cuáles fueron los principales desafíos en cuanto al temario? Porque ya ni bien asumieron, tenían temas importantes. Sí, bueno, los primeros temas que tuvimos fueron el tema de la tarifaria, presupuesto municipal, que eso la verdad que con la oposición se logró un buen consenso, la verdad que trabajar también con la oposición debo aceptar que nos ayuda también un poco a escuchar distintas voces y la verdad que se generó un buen equipo de trabajo. ¿Hay buen turismo político? Sí, 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 la verdad que... Eso es importante. En ese sentido también por ahí tenía como un prejuicio de esperar ataques o lo que sea y la verdad que no, que entendemos de que todos somos responsables y todos somos representantes de los vecinos. Entonces, en mayor o menor medida me parece que todos somos escuchados. Y son todos iguales. Sí, exacto. Y todos llegamos por el mismo... Todos tienen el mismo cargo. Exacto. Son todos consejones. Bueno, y después el otro tema es la crisis de transporte que también tuvimos en el aumento del boleto. ¿Cómo sacaste todo ese proceso? Porque fue duro. Fue duro. ¿Qué es todavía duro? Sí, 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 es duro y bueno, hace poquito del consejo aprobamos la emergencia de transporte, digamos, entonces... ¿Qué implica la emergencia de transporte? Implica, o sea, dar a conocer de que la situación de la ciudad está... Lo vivimos ahora con los cuatro días de paros, que escapa también a lo del servicio en sí, digamos, porque hay una cuestión gremial, hay otras cuestiones que están afectando al servicio común. Claro, eso es lo que a mí me ocurre con el transporte, que yo leo los comentarios de la gente. No hace nada esta zona con el colectivo y no tiene nada que ver con este conflicto. O sea, nosotros inclusive, o sea, la responsabilidad del consejo fue hace dos meses y medio de aprobar la nueva tarifa que regía en febrero y marzo y realmente que todo esto que ya es salarial de los trabajadores y demás es una cuestión de la empresa con los gremios y bueno, provincia está trabajando en eso a través de la Secretaría de Trabajo para lograr acuerdos y que la gente del usuario no sea el que sufra, porque en este caso al que nosotros le estamos... O sea, nosotros digo, porque me siento en algún punto también de este lado, decir que no tengan servicio. Entonces es un problema, digamos, que creo que de a poco en el 2026 va a haber un llamado a concesión nuevamente, vence el pliego actual o vigente. Me parece que es responsabilidad nuestra ya empezar a trabajarlos para un 2026 y que realmente los vecinos puedan tener un buen servicio. Claro, por ahí no se entiende, viste, porque una empresa tan gigante dejó sin servicio a la ciudad y otra empresa mucho más pequeña brindó servicio. ¿Qué postura tenés con respecto a los subsidios del transporte? Yo tengo la mía. Yo creo que si alguien es dueño de una empresa privada, ¿por qué el gobierno te tiene que estar dando subsidios? Si vos tenés tu negocio, ¿es tu negocio? Exacto. Sí, mirá... ¿Pasa lo mismo con las escuelas privadas? Nosotros el tema del subsidio, que también me empapé más en el momento de tratar, ¿no es cierto? El tema de la tarifa de transporte y la empresa percibe subsidios nacionales, provinciales y municipales. Eso es una barbaridad. Y aún así tuvimos que... Tengo unas ganas de poner una empresa colectiva. Y más una empresa que trabaja, digamos, en varios puntos del país. Entonces, es algo complejo, muy complejo, pero me parece que la provincia en ese sentido no descuidó, digamos, el hecho de que... Bueno, pero han sido duros, ¿eh? Tanto el gobernador como el intendente fueron duros. Sí, 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 por supuesto que sí. ¿Fueron duros? Por supuesto que sí. Hubo una... O sea, en diciembre, antes de que nosotros asumamos, hubo unos días de seis, siete días de paros también continuos. Claro. Que para eso, digamos, la provincia tuvo que invertir mucho, al igual que el municipio, para poder levantar... Y también es difícil para el poder político, porque son amigos. Por supuesto, sí, pero aparte es mucho dinero de que podríamos nosotros utilizarlo desde el consejo, desde el municipio, en otra cosa. O sea, pero bueno, creo que el objetivo principal es no dejar a la gente sin servicio y ese también sería nuestro rol, ¿no es cierto? Ahora, me parece interesante lo que vos decís, que ya están pensando cómo se va a trabajar la licitación del año 96. Sí. Bueno, hubo una propuesta de algunos concejales, si no me equivoco, de Palito Torres y de Yamandú, crear una nueva comisión, digamos, para empezar a tratar el nuevo pliego del 2026 y curar toda esta falencia. Y hay que modificar. Y curar toda esta falencia, digamos. Hay que agregar cosas, lo que anduvo bien, bien. Y lo que no, hay que eliminarlo. Exacto. Así mismo. Entonces, trabajar este pliego que es del 2014, obviamente actualizarlo y que funcione realmente. Uy, quedó viejo. Parece que no, pero desde el 2014 hasta ahora pasaron cosas. Hasta el 2026. Así que, bueno, esa es la idea y se está trabajando a poquito en eso. Bien. ¿Qué temas se están quedando relevantes? Sé que hay muchos. ¿Estás trabajando particularmente en alguno? Bueno, ahora, hace una semana atrás, se conformaron todas las comisiones del Consejo Deliberante. Tengo, bueno, integro la de Hacienda como secretaria. Por eso me involucré un poco en este tema. La verdad que soy abogada, vengo de otra rama, digamos. Pero, bueno, creo que la idea es poder dar la mejor respuesta, ¿no es cierto?, ante esos expedientes. Y presido la de Género, Diversidad y Juventud. ¡Oh, qué tema, ya! Sí, sí, sí. Pero, bueno, yo vengo trabajando hace tiempo en eso. Te iba a decir, porque veía recién alguna foto, la actividad política con los jóvenes no se detiene. No. Y te iba a preguntar, desde el Consejo Deliberante, ¿cuál es tu aporte para la juventud? Bueno, ahora... ¿De qué manera? ¿Qué temas? Ahora estamos, lo próximo que sale, digamos, el tema del Consejo Deliberante Estudiantil, que ya es un proyecto del 2014 también, 2010 y 2014, que se trabaja desde el Consejo Deliberante. Y la idea es, bueno, ahora que me toca a mí ser una de las coordinadoras junto a Gabriela, darle una impronta, digamos, darle una vuelta de tuerca. Me parece que los jóvenes entiendan cuál es el rol de un consejo, de un concejal, y de que no sea algo, digamos, que vayan, ¿viste?, para conocer y nada más el atrilo donde nos sentamos, sino de que realmente entiendan cuál es el sentido de pertenencia. Se involucran los jóvenes, digo, porque había como una apatía al poder político. Sí. ¿Se están involucrando? Yo lo veo, al menos por redes sociales, opinan más, participan más. Opinan mucho más. Yo creo que lo que pasó el año pasado, a nivel electivo, digamos, hizo en los jóvenes, digamos, dar un poquito más de interés que por ahí no lo teníamos. Y eso es una crítica que yo, en los medios y demás, lo hago, digamos. Sí, yo siempre pedí que se involucren. Sí, porque por ahí nosotros no éramos los que los conquistábamos. Entonces, me parece que ahora, en esta sociedad, que la gente se involucró, los jóvenes se involucraron, los jóvenes tuvieron voces, fueron escuchados. No, y hay muchos funcionarios jóvenes. Sí, sí, es nuestra responsabilidad escucharlos y trabajar en conjunto. El municipio dio un ejemplo, me parece que hace varios años, poniendo en cabeza de áreas o en secretarías a jóvenes, jóvenes empresarios, jóvenes... Mirá, yo sé que la experiencia de ese de los viejos es única. Es única, totalmente. Pero también hay que darle la oportunidad a nuevos profesionales, a jóvenes profesionales. Yo puedo destacar desde mi espacio político que así fue. Me parece que nosotros, cuando hablamos de una renovación, no la hablamos, una renovación de querer conquistar todos los espacios, sí, de un equilibrio entre la experiencia y la fuerza. Cuando nosotros hablamos más, en vez de juventud, de la fuerza o de las nuevas ideas. En ese sentido, yo me siento muy respaldada, tanto por Marcos en el Consejo, con Eduardo en el municipio, Gustavo, ni hablar, y nuestros legisladores provinciales, que también nos van bancando y nos marcan también algún rumbo. Obviamente, muchas veces coincidimos, muchas otras no, pero hoy nos escuchan, hoy nos respetan y hoy nos acompañan. Entonces, me parece que eso es importante destacar, porque lo puedo hablar yo personalmente como política, pero también, a su vez, me parece que esto es un mensaje para los jóvenes, de que nos involucremos, de que trabajemos juntos, de que tienen referentes o, sí, referentes jóvenes en los cuales se pueden respaldar. Había una época, no sé si estoy hablando, pero el año pasado, creo, de los jóvenes parlamentarios, no sé qué se hizo, pero venían con mucho ruido, involucrándose, ahora están como desaparecidos. ¿Han tenido contacto? No, ahora no, la verdad que no, pero bueno, me parece que ese también es mi objetivo personal, y con el de Gabriela, que venimos trabajando para un Consejo de Liberante Estudiantil 2024, con otra modalidad, por así decirlo, creo que entender cuál es nuestro sistema de gobierno y demás es importante, pero me parece que llevarlo a la práctica es mucho más importante, que elaboren proyectos, no solamente que sea un arreglo de calle, o un proyecto de comunicación, sino que puedan ir un poco más allá, y nos den también a nosotros las herramientas para poder abrir un poco más la jugada con estas nuevas ideas. Bien, hay problemas que son históricos para el municipio, uno de ellos es el transporte, que este año ha sido caótico, y hay otro que tiene que ver con el reordenamiento vial. ¿Ese tema se está trabajando? Se está trabajando, hubo un proyecto del Ejecutivo. Aper, hubo un operativo este fin de semana con secuestro de motos y fue un escándalo, fue un escándalo, digo yo, si vos tenés todo en regla, no te van a quitar tu motito. Bueno, eso es importante, trabajar con el área de seguridad vial, que se está trabajando, hay un proyecto que se ejecuta, que es mi primera licencia, de intentar que los adolescentes jóvenes que empiezan a manejar motos puedan acceder a una licencia, pero cumpliendo los requisitos que tienen que cumplir, y teniendo en cuenta, digamos, obviamente las normas. Es un tema que se va a solucionar, vamos a llegar a ser como las grandes ciudades del mundo, donde se respete el paso peatonal, donde la moto vaya por la derecha y no por la izquierda. Yo espero que sí, yo espero que sí, me parece que es importante dar a conocer todo esto. Son detalles, pero son detalles tan simples y no sé por qué no se cumplen. Pasan en rojo como emocionada. Yo creo que es una cuestión cultural, lo mismo que nos pasa con las basuras. Mirá, yo tuve la experiencia en noviembre del año pasado, me chocó una moto, no tenía casco, no tenía luces, no tenía seguro, tuve que pagar yo el arreglo de mi auto. Y ahí conocí un montón de casos. Sí, también nos pasó. Le pasó a Dios, que en González también le pasó. También nos pasó. Claro, te chocan y no tienen seguro y vos tenés que ir a pagar. Y un arreglo hoy en día sale, es un dinero importante. Sí. Digo, y el domingo cuando vi el operativo le pregunté a un inspector, le digo, ¿qué papeles piden? Y le piden solo que constate que la moto es de ellos y el carnet, que no esté vencido, no le piden seguro. Y el casco es que, bueno, la próxima, es un llamado de atención. La próxima ponete, no, la próxima, no, lo tenés que usar siempre al casco. Están como siendo muy buenos. Bien, yo creo que el tránsito se va a arreglar. Lo tomo para poder... El tránsito se va a arreglar el día que haya alguien con los huevos suficientes para poner mano dura. Creo que coincidimos en ello. Sí. Bueno, lo mismo, como te decía, también hay una cuestión cultural también en esto, digamos, de que como no nos van a multar por el casco, bueno, metamos ley. Lo mismo nos pasa con la basura, el ejemplo, los horarios. La basura, mira, nos inundamos gracias a la basura que el vecino tira. Claro, el trabajo real de los operarios municipales que están en la calle limpiando las bocas de tormenta, limpiando los desagües. Tremendo lo que sacan. Es increíble. Vos sabés que en la esquina de casa... Y es solamente con cumplir el horario de sacar la basura. Estuvo el camión este que no tiene un nombre raro, el camión que limpia. Y sacaron gatos muertos, perros muertos, madera, chapa, una cocina toda bollada. Digo, ¿cómo entró todo eso ahí? Muchos plásticos. Muchos plásticos. Claro. Pero también hay una realidad. Estaban corrientes inundadas. Pedían, por favor, por todos los medios que no saquen la basura, lleno de basura las veredas. Crece el agua, se lleva la bolsa. Esa bolsa va al desagüe, que son chiquitos nuestros desagües. Corriente creció mucho. Muchísimo. Mucho edificio. Muchísimo. No aguanta los desagües. Más la zona céntrica. Más la zona céntrica. Por eso te digo, es una cuestión nuestra. Sí. Nuestra. Cultural. Desde el área, yo también lo hablo por ahí muy... Igual se viene trabajando bien el tema de la basura. Como parte del Ejecutivo lo hablo, pero sí, me parece que el comienzo de esta gestión hace seis años se plantó ejes puntuales y uno de esos era la capacitación y concientización en el tema de residuos. Sí, el tema de la basura diferenciada es un golazo a media cancha que la gente no lo entiende todavía. Se trabajó muchísimo, inclusive con las escuelas secundarias porque creíamos también o creemos de que los jóvenes o los más chicos de la casa son los que por ahí terminan enseñando a los mayores. Te iba a decir, no sé muy bien el número, pero sé que hay una ordenanza municipal de muchos años ya que multa a quien saca la basura fuera del horario. Sí. Sí, existe. Habría que sacudirla y ponerla en vigencia. Poder enfrentarla con los inspectores. Sí, 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 sí. Me parece importante volver a ponerlo en la agenda esto y darle de última también conocimiento, ¿no es cierto?, para que la gente entienda. Mira, la empresa que realiza la recolección de residuos, así el servicio. Yo te digo, vivo acá en el microcentro, te dicen que pasa a las nueve de la noche y pasa a las nueve de la noche. ¿Por qué voy a sacar la basura a las diez de la mañana si pasa a las ocho de la noche? Me parece que hay que empezar a multar. Ah, yo quiero tener poder un día, ¿no? No está fácil. Me quedas solo, corrientes. No, pero, gente, lo de las motos. El tránsito, ojo, ¿eh? Porque yo hablo de las motos porque es lo que más común veo, pero también tenemos mucho irresponsable al volante. Hay culpas compartidas. Sí, sí, sí. Bueno, Lilian, qué lindo que hayas venido a visitarme. Gracias, Felo. Gracias. Me encanta que cumpliste con tu palabra. Ya podemos decir, sigan apoyando, Lilian Cano. ¿Cómo hace la gente por ahí? Siempre me pasa lo mismo. Vienen aquí y después me preguntan, ¿dónde la puedo ver? ¿Dónde puedo hablar con ella? Bueno, mi oficina está en el anexo, en frente al Consejo Deliberante por 25 de mayo. Y hay que pedir audiencia. Sí, no, pero también mi oficina está abierta. Siempre que yo esté... Ah, porque viste que cuando uno va a hacer un trámite quiere que la piernas ya. Por las redes sociales también, eso es una facilidad. Ahí te iba a preguntar, si yo te escribo por redes sociales... Sí, yo contesto. ¿Te contestás? Sí, más uso Instagram o Facebook, cualquiera de las dos cosas. Pero uso mucho Instagram, interactúo mucho por Instagram, contesto a todo lo que me preguntan o me escriben. Y de ahí también podemos surgir algunas reuniones que lo recibo en la oficina. O a mí me gusta mucho ir al barrio, así que a vecinos que quieran que visitemos, que podamos ver cómo podemos trabajar, estoy a disposición. Están para eso, son representantes de los vecinos de la ciudad. Qué bueno que... Bueno, vos lo tenés re claro eso, porque te conozco desde hace un tiempo de campaña sobre todo. Sí. Te he visto laburar, te he visto prometerle muchas cosas a la gente, pero prometerle cosas que se podían. Que uno se puede. ¿Eso te acordás? Y también te escuché que decíamos... No, eso no se va a poder. En la campaña yo me parece que algo importante también para que la gente entienda y ya no entre en el descrevimiento del político era no prometerle cosas que sabemos que no vamos a poder cumplir. Y me parece que nosotros somos el nexo para poder gestionar soluciones y de eso se trata nuestro rol. Es una palabra que la tenés clara. Lian, me encanta que te vaya bien con este nuevo rol que tenés de concejal municipal de nuestra ciudad. Y además valoro que seas la más joven del Consejo de Llan. Yo quiero más jóvenes. Gracias. Más jóvenes, pero preparados, formados, no acomodados con el dedito. Formados. Es la única forma que vamos a salir adelante. Un placer ver conmigo. Gracias, Felo. Muchas gracias. Y contar con este espacio para todo lo que haya que darles a conocer para beneficiar. Lo mismo ustedes, para lo que necesiten, a disposición. Gracias. Quédate ahí porque estás atado. Dale. Gracias. 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 Gracias.